y para analizar lo del Real Madrid de cara al superclásico Alex, hermano, bienvenido a SportsCenter, el Barça ganó la ida uno por cero en la capital española, ahora van al Camp No, ¿qué tanto le sirve este seis por cero al Madrid, Alex? ¿Qué tal, Sergio? Un abrazo también para León, hombre, claro que le sirve, o lo de hoy ha sido una victoria balsámica para el Real Madrid, lo mismo se puede decir de lo de ayer del Barcelona en Elche, no solamente porque son resultados para sacar músculo, sino también porque reviven a futbolistas, era importantísimo para el Real Madrid que Karim Benzema recuperara las buenas sensaciones, sobre todo el segundo gol, que es un golazo con el toque que hace desde fuera del área, no solamente es la finalización, sino la construcción de esa jugada, el Madrid necesitaba que Benzema volviera a ser el Benzema que sale del área, que se junta con Vinicius, que abre espacios para el resto de sus compañeros, y es algo que hizo también Lewandowski ayer en el Barcelona. Se pueden establecer muchos paralelismos, porque ayer el partido resucita a Lewandowski, a Ansu Fati y a Ferran Torres, pues hoy se puede decir prácticamente lo mismo de Karim Benzema, de Lucas Vázquez, de jugadores no secundarios, que estaban ya en el baúl de los recuerdos, como Eden Hazard, que da incluso la asistencia para Lucas. Es un partido, pues eso, que que es balsámico para el Real Madrid y que encima le permite llegar con gente como Modric o Fede Valverde descansados, que es un plus añadido. Totalmente. Ahora, Alex, coincido cien por ciento en lo anímico, pero esa es solo una parte del fútbol. ¿Qué tiene que trabajar Ancelotti de aquí al miércoles pensando en darle la vuelta a esta semifinal? Los movimientos de Benzema, esa es una, que Benzema vuelva a ser el Benzema que hemos visto hoy, que saque de zona a los centrales y que abra espacios para la llegada desde la segunda línea, que Vinicius ya empiece a soñar y a imaginarse y a vivir 24 horas con Araujo en la cabeza, porque ese duelo va a ser importantísimo también. El hecho de que Fede Valverde y Modric hayan descansado nos indica que van a jugar de titulares. Va a ser muy importante también el que juegue de lateral derecho en el Real Madrid, porque Ancelotti viene haciendo lo mismo que hace Xavi en la banda izquierda del Barça con Valde, que le da todo el carril y aprovecha ese jugador extra en el centro de la cancha para meterlo en el carril central. Eso lo está haciendo el Real Madrid por la derecha. Le da todo el carril a Carvajal, hoy lo vimos con Lucas Vázquez, y eso le permite añadir un hombre más en zonas interiores. Hoy lo hizo con Rodrigo, con Marco Asensio, por ahí, por los pequeños retoques que hagan Chelotti tácticamente, pasa el partido, pero básicamente se puede resubir en tres hombres. En Courtois, que este es de los pocos que nunca falla, y después en Vinicius, si se puede ir o no, si puede hacer daño a Araujo en el lateral, y Benzema. El Real Madrid necesita que Benzema sea el Benzema de hoy. Ok, y entonces ganó cómodamente el Real Madrid, gustó, goleó en casa. El Barça hizo lo mismo de visita ayer, Alex, y entonces, ¿quién llega con más presión a la vuelta del miércoles? Yo creo que con más presión llega el Madrid, porque el Madrid ha perdido los dos últimos enfrentamientos individuales con el Barça, porque tiene que remontar esta eliminatoria de Copa. El Barça le vale el empate a Cero, aunque no sea el estilo que más le convenga a Xavi Hernández, y porque el Madrid tiene, las dos chances que tiene de conseguir títulos esta temporada son en la Copa, y para eso tiene que remontar el partido de ida, y en la Champions, que sí, que es el Real Madrid, que es la Champions, pero no todos los años te va a sonar la flauta. Entiendo. Entonces, tiene toda la presión del mundo para mí en esta eliminatoria, el Real Madrid. Alex, ¿quién avanza? Con eso cerramos. El por qué lo platicamos entre semana. Ah, venga, pues yo te voy a decir el Barça, porque el empate le vale y creo que va a jugar con cabeza en la competencia de Madrid. Bien, bien, buena plática, como siempre, Alex, pareja. Un gusto y un abrazo. Buen domingo, buenas tardes. Abrazo, amigos. Igualmente. Barça, amigos. Barça, amigos. Barça, t' oluşó negocio. Barça, ah, ascate. Cantır jobs. Barça, ôsiquita man Harris. Barça,brance-marr??? Orm Grande organise... Gracias.